Amigos, he sabido que el festival cinematográfico más importante del mundo es el festival de Cannes, ¿verdad? Por su tradición, por su estructura, por el jurado, por la calidad que generalmente acompaña las exhibiciones en ese festival. En esa ciudad también se realiza el festival de publicidad más importante del mundo. Y a propósito de eso, del festival de publicidad más importante del mundo que se realiza en Cannes, es una buena noticia que una agencia uruguaya, Lou Ginko, acaba de ganar dos leones de oro y uno de bronce en dicho festival. Por eso estamos en línea con el director de Lou Ginko, Gabriel Román. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Es justo decir también que Gurisa, la agencia de Claudio Invernizzi, ganó un león de plata también. Con lo cual Uruguay en esta oportunidad se lleva dos oros, una plata y un bronce, ¿no? Lo cual es una cosecha realmente muy, muy importante. Bueno, si es plata, le vamos a pedir plata a Claudio. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. ¿Eh? ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos al caso de Lou Ginko. Vamos primero por el de bronce, vamos de menos a más. La estatua ya lograda por ustedes, ¿en qué categoría fue? En la categoría Relaciones Públicas. El festival recibió este año una locura de inscripciones, 34.000 en total entre todas las categorías. Para que tengas una idea, un festival como FIAP en Argentina recibe 4.000, 5.000, con lo cual es muy, muy difícil lograr siquiera un finalista. Pero el bronce es un león de bronce por la categoría Relaciones Públicas, que es el mejor uso que vos haces de la imagen de una marca en los diferentes medios. Eso fue un trabajo que hicimos para la gente de Amnistía Internacional. Era un video que nosotros colgamos en YouTube, que se refería a la violencia en el parto que a veces sufren muchas mujeres en este país, por lo menos. Sí. Y al revés de lo que sucede normalmente con los videos que van subiendo y aumentando la cantidad de visitas, en este arrancamos de 44.000 y pretendíamos que llegara a cero porque el eslogan decía que era un video que realmente deberíamos dejar de ver, ¿no? Ajá. Y se logró en 11 días que el video llegara a cero, o sea, 44.000 personas lo vieron. Se denunciaron 385 casos en diferentes centros asistenciales del Uruguay. Se hizo hasta un libro que se le entregó al Ministro de Salud Pública. Y bueno, y de última, la publicidad es para eso, ¿no? Para ayudar no solo a vender, sino para ayudar también en algunas causas sociales y en cosas que afectan a la sociedad. Y bueno, y encima después... recibís un premio en una categoría tan difícil como esa, mejor, ¿no? Sí. Una categoría que, como tú decís, en los últimos tiempos ha tomado una gran empujanza, ¿no? El documento, las cosas relacionadas o vinculadas a hechos reales, reflejadas en una pantalla. No solamente en las pantallas comerciales, sino también a través de la publicidad, a través de la televisión vemos que está tomando un gran empuje. Ustedes hacen un trabajo dando a conocer los abusos del sistema de salud uruguayo, un tema delicadísimo. Y si es por, digamos, por el volumen del tema en sí mismo, si a eso agregamos la calidad del trabajo, me gustaría verlo, Gabriel. Realmente me parece estupendo que hayan logrado algo así. ¿Cómo fue la realización? ¿Quiénes intervinieron? Las ideas surgen de aquí, de nosotros, obviamente, de los chicos. Nosotros trabajamos siempre en un clima ahí de gran libertad, donde cada uno aporta. Nos llevamos una sorpresa muy grande de enterarnos de estas cosas. No es que uno viva en un limbo, pero yo tengo cinco hijos y no sé, nunca se me hubiera ocurrido que muchas mujeres sufrían, eran violentadas y maltratadas y cosas por el estilo durante su parto. Entonces, lo primero fue sorpresa, ¿no? Y tal vez como en el departamento creativo somos más hombres que mujeres, nos dio así como una cosa de horror y de decir, bueno, de esto tenemos que hacer algo para ver si la gente se concientiza. Y como vos bien hablabas hoy, un poco más temprano de lo que son las redes sociales y el poder que las redes sociales van tomando, nos parece que esto que era un pequeño video, se difundió muchísimo en las redes sociales, ¿no? Y eso ayudó también a tomar conciencia, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, doble valor. Por un lado, la forma, que es lo que ha sido premiado y seguramente también el contenido que también debió pesar en el momento de elegirlo para esta medalla de bronce allí en Canes. Claro, y el resultado, ¿no? El resultado logrado en 11 días de que el video realmente dejara de verse y que muchísima gente comentara sobre el tema, ¿no? Que de última se trata de esto porque organizaciones como Amnistía que tienen muy pocos recursos para difundir a veces sus objetivos y sus luchas y qué sé yo, la difusión es parte de la cosa, ¿no? Sí, sí. El Festival de Cannes alcanza un nivel de asistencia enorme, ¿no? Sí, había 8.000 personas por lo menos inscriptas. Sí. El festival, o sea, es un negocio extraordinario, ¿no? Facturó 12 millones de euros por avisos que las agencias de todo el mundo inscriben y facturó 16 millones de euros por inscripciones de personas que asisten al festival, total 28 millones de euros más los sponsors, es un negocio extraordinario. Pero el festival es en torno al cual la industria publicitaria mundial se mueve. Este año llevó conferencistas como Bill Clinton, como Ronaldo, el jugador, Nadia Comanesci, más allá de tipos, Ridley Scott, más allá de tipos específicos, del tema publicidad y comunicación, ¿no? O sea, realmente la industria mundial se mueve allí en Cannes, ¿no? Claro. Ahora pasamos a los leones de oro, pero antes, ¿qué está pasando con la publicidad hoy en el mundo, con esta crisis global que fundamentalmente está afectando a Europa, a los Estados Unidos, pero que comienza a extenderse por otras zonas del mundo? Sí, yo creo que las crisis siempre, siempre afectan. Uno de los rubros tal vez que primero se recorta y tiene hasta cierta lógica es el rubro de la publicidad, a pesar de que un gran publicista brasileño como es Nissan Guanáez decía que siempre que alguien llora, otro vende pañuelos, ¿no? Pero bueno, las crisis siempre afectan y digamos que sobreviven los más aptos, ¿no? Como desgraciadamente pasa a veces en la naturaleza. Entonces creo que el tema de redes sociales ha ayudado mucho. Es decir, por ejemplo, hablando de las crisis, nosotros no podemos competir en en la categoría films, en películas. Sería un milagro de Dios pensar que una película nuestra ganara en un festival como este. Pero sí podemos competir en acciones en redes sociales, en avisos de gráfica, en ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que sobrevive siempre son las ideas, ¿no? Claro. Y a eso voy. Es decir, la crisis, de alguna manera, independientemente del apoyo o del repliegue de los anunciantes, cuando echan a dar una campaña, ¿se afirma en grandes presupuestos o hay una tendencia a afirmarse concretamente en la creatividad sobre todas las cosas? En la creatividad sobre todas las cosas. Esto, los grandes anunciantes lo han entendido cada vez más. Los grandes anunciantes tipo Unilever, tipo Procter, Coca-Cola, son anunciantes que hoy exigen a sus agencias un nivel de creatividad altísimo. Quieren ganar en canes, quieren tener presencia en festivales importantes. Y es, en definitiva, lo que hace la diferencia, ¿no? Una idea, una buena idea es la que hace la diferencia. Bien. Vamos a los leones de oro ganados por Lou Ginko. Los leones son para Amnistía también. Es una campaña de prensa, una campaña de gráfica que hicimos con el tema de los desaparecidos. Venía el día en que Uruguay tenía que pedir perdón internacionalmente en nombre de la nuera de Gelman, ¿viste? Sí. Y entonces nos pusimos a trabajar con la gente de Amnistía a ver qué cosa podíamos hacer, o sea, siempre partiendo de la base de que era un tema extremadamente delicado, pero de alguna manera Amnistía quería tener una presencia por esos días. Allí encontramos una muestra de un fotógrafo argentino que se llama Gustavo Germano, una muestra que se llama Ausencias, que él había hecho en Barcelona en el año 2008, donde él mostraba fotos de hace 30 o 40 años de gente muy joven, incluso hay una que aparece en cuatro chicos sentados sobre una cama, en un dormitorio, ves un cuadrito al fondo. Y él realizó la misma fotografía ahora, hace poco, en el 2007-2008, donde obviamente ya donde estaban cuatro chicos hay uno que desapareció y hoy los tipos tienen 30 o 40 años. Nosotros le agregamos, compramos los derechos de utilización de esa fotografía, por supuesto, lo negociamos y lo hablamos con el fotógrafo que sigue estando en Barcelona. Y lo que decidimos hacer fue utilizar las dos fotografías, las que estaban los cuatro chicos y las que están los tres hombres hoy más grandes. Él había puesto los nombres de los cuatro debajo de la foto de los chicos, pero no había puesto nada donde estaban los tres hoy. Nosotros lo que hicimos fue poner también debajo de la fotografía donde aparecen solo tres el nombre de los cuatro, porque ese cuarto para nosotros siempre estuvo con ellos, nunca dejó de estar, siempre ellos lo recuerdan, vive con ellos todavía, cada vez que hacen algo ese sigue presente. Y Amnistía decía con un eslogan muy pequeñito que decía Nosotros Recordamos. Son esas cosas que, mínimas, si querés, la publicidad se nutre a veces de cosas que tiene a su alcance de la mano, como en este caso la muestra de esta fotografía, pero le agregamos nuestra cuota de creatividad y eso, bueno, el jurado lo valoró de tal manera que le dio un león de oro. Sí, nada menos. Nada menos, para que tengas una idea... Es el premio máximo, ¿eh? Es el premio máximo. Para que tengas una idea, Iberoamérica, en prensa, llevó solamente cuatro leones de oro, uno es nuestro. Sí. Eso es muy, muy importante, en una categoría donde se inscribieron más de 6.000 avisos. Bien. Y esto en la categoría prensa, me decías, ¿verdad? Sí, y después la misma campaña ganó en Audor, o sea, porque se hicieron afiches también, y bueno, como en los festivales tienen la posibilidad de que vos se inscribas a veces en las mismas cosas, en diferentes categorías. Sí. Es la misma pieza que ganó en prensa, que después ganó también en Vía Pública. Bien. Vía Pública, que está con una pujanza enorme, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Y sí, porque también es un poco lo que te decía, de pronto son medios un poco más accesibles para estas latitudes, y no sé, hubo una época, bueno, vos hace mucho tiempo que trabajás en los medios, y lo sabés perfectamente, Jorge, pero hubo una época en que la cosa pasaba por la televisión, y la televisión, y la televisión, bueno, hoy en día no solo se ha abierto un panorama que abarca, obviamente, las redes sociales, también está el tema que vos mencionabas de las crisis, y vos te las tenés que ingeniar. Nosotros hemos ganado, por ejemplo, un oro, un Grand Prix el año pasado en el Ojo de Iberoamérica, con unas menciones de radio de Unilever, ¿no? Sí. Y porque generalmente eso viene hecho de Argentina. Sí. Pero cuando acá nos gusta lo que Ponce en Argentina, que es mi colega, hace, nos dan a nosotros la oportunidad de hacer radio. Y es como si nos dieran para filmar una película en Hollywood, ¿me entendés? Tenemos que dedicarle todo el esfuerzo y todo el poco talento que tenemos, y hacer una maravilla de la oportunidad que nos dan, ¿no? ¿Qué está pasando con la publicidad y la voluntad de hacer publicidad en las redes sociales? Están apareciendo fenómenos nuevos, canales de televisión, por ejemplo, vía internet, internet, de profesionales de la televisión, y no solamente de la televisión, están los blogs periodísticos, las redes sociales, ¿están conquistando espacio en ese sentido? Sí, sí, absolutamente, sí, claro que sí. Hoy es imposible que vos lo dejes de lado, lo cual ha cambiado también nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Hoy todo ocurre prácticamente en las redes sociales, o por lo menos ocurre con una altísima velocidad que vos tenés que tenerlo en cuenta. Y ahí también lo que tenés que tenerlo en cuenta cuando vos te metés a trabajar en las redes sociales es cuál es la respuesta que vos ya de antemano necesitás que la gente tenga para lo que vos hacés, ¿no? Claro. Y eso también cambia un poco la manera de pensar. En definitiva, cambian los medios, aumenta el abanico de medios, aumentan las posibilidades, las que en definitiva siguen haciendo la diferencia son las ideas, ¿no? Sin duda. Gabriel Román, felicitaciones para Lou Ginko, felicitaciones para ti. Ustedes se acostumbran además a competir, les gusta el desafío internacional, han tenido muchos éxitos y creo que de cualquier manera estos reconocimientos obtenidos en Cannes merecen resaltarse. Te doy un abrazo, la seguimos pronto, ¿eh? Muchísimas gracias, Jorge, muy amable. Hasta pronto. Señores, fue Gabriel Román, director de Lou Ginko. Fue una presentación de Providencia, previsora de servicio.